¡Suscríbete! ¡Esperenos un segundo que está saliendo la selección! Ahí está, vemos a Crofe Gareca ya subiendo al bus que nos llevará al estadio. ¡Vamos Perú! Quienes estar ahí, vamos a ver. Está saliendo la selección, estamos en vivo y en directo. Ustedes lo ven a través de las pantallas de Movistar Deportes. Sale la selección del hotel de concentración rumbo al estadio. Un estadio maravilloso que ya nos ha contado Diego Reba que no hay floro. Porque todo el mundo decía, no hay mucho calor, pero está temperadito. Así es, es un estadio en donde la climatización está a punto, para que puedan jugar. Un estadio de alta tecnología. Así es. Ahí está mi causa Raúl, fotógrafo de la selección, para meter las fotos precisas. Bueno, el primero que salió fue el Profe Gareca. Sí, sí, sí. Ya está, ya van subiendo al bus. Las mejores vibras para la selección que se está yendo rumbo al estadio. ¡Vamos Perú! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! No hay duda que la energía... Ahí está Ibañez, profesor Ibañez. Creo que toda la energía que hay ahí en Qatar, la energía que enviamos desde aquí... Comíngez, encargado de la motivación de los jugadores. Es el coach de los jugadores. A ver... Bueno, les cuento un detallito que nos acaban de iniciar por acá. ¿Están saliendo de uno en uno? ¿Se escucha la voz de Raúl? ¿Se escucha la voz de Raúl? ¿Se escucha la voz de Raúl? Raúlito Castañeto. Cuéntanos, ¿están saliendo de a poquitos? Sí, justo lo que les... De a poquitos, justo lo que les quería contar, un detallito. Hablamos de cábalas, hablamos de la fe. El profe Gareca ha salido ya, está en el bus y se ha puesto hoy un ping del Señor de los Milagros. ¡Ah, qué bonito, qué bonito! ¡Oh, ya el profe Gareca ya es peruano, ya tiene las costumbres peruanas! Escúchame, llegamos a otro mundial. Hemos llegado a una final de la Copa América. Hay que cambiarla a Javier Prado por su... ¡Claro! ¡Avenida Ricardo Gareca! ¿Quién es Javier Prado? ¡Claro! ¡Ricardo Gareca! ¡Ya quién es Javier! ¡Claro! ¡Ya fue ya! ¡Claro! ¡Ya fue ya! Ahí está, la salida del profesor Gareca en vivo aquí, en el camerino de Iñol Solano, atrás del profe. Ahí vienen. Yo voy a poner... Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen los jugadores. Ahí salen, ahí salen. Ahí salen. Yo voy a poner a mi colegio, el colegio Ricardo Gareca. Claro que sí, un fuerte abrazo para todos. Y aquí, aguardando un poco la salida de los jugadores, ya hemos visto a Juan Chico Minge salir, a Nico Rey, hemos visto también salir al psicólogo Cherpela, en fin. Por ahí está el fotógrafo en la selección, también Raúl Cifuentes, a Ricardo Gareca, obviamente, también. Así que, ansiosos, 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 Raúl, por seguir viendo a los jugadores que salen. Esta información, José Chávarri, de El Ángulo, Raúl Cazañeto, de todos los programas de Movistar Deportes. Fue pertenece a todos. Está aquí. Está bien la información para el Camerín. Así es, bueno. Hace un momento estábamos también con el gran David Chávez, que se encontraba en la victoria. Si tenemos tiempo, nos volvemos a enlazar. Ahora, ahora volvemos a enganchar. De repente volvemos a enlazar con David y ya se comieron todos. De repente y hasta cojo. Por favor. Tranquilidad, tranquilidad. No, es que de verdad que hoy en el Perú es una fiesta, así que donde vayamos siempre va a haber algo especial. Definitivamente, le mandamos un abrazo a la gente de mi Barrunto y a David, pero la selección manda siempre, ¿no? Claro que sí. Y la selección está saliendo. El vivo, el vivo manda. Claro. Eso, está pero... Ahí vienen, ¿ah? A ver. Está pero ansiosa. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Hay que hacer la barra. Un momento perfecto para meterle una barrita. Tres, dos, uno, ¡va! Unidad justa, unidad a la tierra. Unidad a la selva contigo, Perú. Ahí va saliendo la selección, chicos. Dale la selección. A Renato Tapia. Ahí está. Sigan, sigan, chicos. Sigan, que sigan la música para recibir a la selección peruana que ya está subiendo al bus. Acabamos de ver a Renato Tapia. Y ahí sale Alexander Calles, también Santiago Ormeño. Luis Abraham. Ahí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Carrillo, Aldo Corzo El Orejita Flores Cuevita Me va saludando la gente Jairo Concha, Marcos López También Ángelo Campos Buena Cuevita André Carrillo Vamos chicos, vamos Vamos, buena vibra, Perú, vamos Ahí está la Padula Carlos Zambrano también Miguel Trauco Vamos a Gianluca La Padula Huilder Cartagena Peñita también Sergio Peña Horacio Calcaterra Vamos Perú Ay Dios, vamos Vamos Perú, vamos Creo que estamos Ahí está Ahí está el bus de la selección Rumbo al estadio en Doha, Catar Para el decisivo Perú-Australia Así es En ese bus Uno se almundea Otro se va a su casa Sí, terrible, terrible En ese bus no solo van los jugadores Sino van nuestros sueños ¡Ah! Ahí va ¡Levántate Perú! Ahí van los sueños de todos los peruanos ¡Vamos, vamos Perú! ¡Vamos, vamos Perú! Nuestra selección nacional acaba de dejar el hotel de concentración Y estamos ya a nada ahorita de este partido decisivo Perú-Australia Perú-Australia